Espero estén teniendo un excelente día. Quiero empezar por decirles que sorry por lo oscuro que está el video. Está, amaneció un poquito nublado y por más que trate de abrir mis ventanas, de prender mi luz, de todo, no funcionó mucho. Y tengo que grabar este video porque estoy tratando de empezar desde abajo con los videos del transcurso de recetas, ideas, tips, todo eso. Entonces, ahora voy a subir dos videos porque ya se me llenó mi librería de grabación. Y este, como se me llenó, ya no puedo grabar más. Entonces tengo que liberar espacio para seguir grabando. Entonces, por eso es de que el día de hoy voy a subir dos videos. Prometo que, creo que para la semana que entro también voy a subir dos. Y ya de allí para adelante va a ser nomás uno por semana porque se me juntaron. Y como compré algunas cosas para hacer videos, este... Necesito de hacer las recetas y ocupo de poder grabar. Y disculpen a mi niña que está atrás. Por más que le digo que se quede sentada, pues no se va a quedar. ¿Verdad? Ya me estoy tomando mi juguito. La razón por este video. Hoy también quiero agradecerles con todo mi corazón. Les agradezco todas las suscripciones que han habido hasta ahorita. Tengo creo que como 76, miré ayer. Y créanme que en el mundo de YouTube, básicamente eso no es nada. Pero para mí eso es mucho, es más de lo que esperaba. Y les agradezco, les agradezco. Y por ustedes, 74 personas, voy a seguir grabando videos. Bueno, al grano, al grano, al grano, al grano. Ya tengo dos minutos hablando y no más no entro al grano. Bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a perder peso? ¿Cómo empezar a vivir una vida mejor alimenticia? ¿Cómo empezar? ¿Dónde empezar? ¿Cómo hacerle? Ese es el video. Yo pienso que todas nos encontramos en la situación donde miramos que personas están perdiendo peso, etc. Y dice uno, ¿dónde empezaron? ¿Cómo le hicieron? Naturalmente. Obvio, si toman pastillas y todo eso, pues no sé. Me imagino que debe ser un proceso diferente. Pero me voy a dirigir en este video a las personas que de plano no hay ni por dónde empezar. ¿Ok? Y básicamente, donde se empieza es en tu mente. No pienses que vas a empezar una dieta. No pienses que vas a hacerlo para perder peso. No pienses que lo vas a hacer porque a tu esposo quieres vertele guapa. No pienses. No, simplemente piensa. Ok, me voy a empezar a nutrir mejor porque es lo que mi cuerpo necesita. Porque es lo que mi cuerpo ocupa. Porque voy a ayudarme a mí misma a llegar a X meta o a esta otra meta. Me voy a ayudar a llegar allí. Voy a ayudarle a mi cuerpo porque mi cuerpo solito no puede. Recuerden que nosotros somos la máquina de nuestro cuerpo. Somos lo que agarra y mete a la boca y todo. Entonces, nosotros le tenemos que ayudar al cuerpo a llegar a esa meta. Entonces, por ahí vamos a empezar. No es dieta. No es hacerlo porque quiero verme guapa para fulanito. O porque quiero perder 89 libras. Entonces, no. Esa manera de pensar a la larga o a corto plazo nos va a hacer daño. Otra cosita. Cada rato estarse subiendo la pesa. Créanme que eso no les va a llevar tampoco a ningún lado. Me subo a la pesa ahora. Me subo en la mañana. Me subo al siguiente día. Me subo al siguiente. Me subo al siguiente. Obviamente, va a subir y va a bajar. No nomás porque me voy a pesar ahora. Peso. Hay que decir 140. Me peso mañana. Peso 145. Ay, pero ¿cómo puede ser? Si comí bien y balanceado y esto y lo otro. Ah, no. Voy a dejar de comer una comida. No, así no funciona. Tiene uno que pesarse una vez a la semana a la misma hora en ayunas y después de hacer del baño. ¿Ok? Y va a variar. Hay veces que yo peso 145. Hay veces que 141. Hay veces que 139, 138. Y así me la paso. Pero yo no he estado haciendo mucho ejercicio. Así es que es algo que también yo tengo que trabajar. Pero bueno, no vamos a hablar de mí ahorita. Vamos a hablar de los consejos. Me tardo en decirlo porque es un poquito difícil de explicar. Pero bueno. Otra cosita. Cada persona, cada persona individual. Yo y ustedes que están mirando. Saben en dónde están fallando. Yo, por ejemplo, al principio cuando empecé a hacer cambios o lo que sea. Yo estaba fallando en que yo comía demasiada tortilla. En que no comía suficientes veces al día. Entonces las veces que sí comía me atascaba. Y también yo tomaba mucho jugo. No tanto soda, pero jugo sí. Entonces, aunque no es soda. De todos modos tiene high fruit to syrup. Tiene mucha azúcar. Tiene ingredientes que sepa la bola que serán. Y entonces, es mejor siempre hacer uno de nuestros jugos. Entonces, el error que ustedes tengan. Váyanlo bajando por semana. Es decir. Si, por ejemplo, ustedes a la cena se comen un pan. Porque les da ansiedad. Por una semana, cómanse la mitad. Por una semana. Una semana. Cómanse la mitad. Ok. A la siguiente semana se comen la mitad de la mitad. Y a la siguiente semana se comen la mitad una vez a la semana. A la siguiente se comen la mitad de la mitad. O sea, si me explico. Por cada semana le van a ir bajando a sus excesos. Cuenten cuántas tortillas se comen en un día. Si su problema es la tortilla. Córtenle dos. Por una semana, córtenle dos. Para la otra, córtenle tres. Para la otra, córtenle cuatro. X. Ok. Así. Igual a soda. Si cada día ustedes están tomando, por ejemplo, tres sodas. Esta semana que viene. El día de hoy, córtenle a dos. Por toda la semana. A la siguiente, córtenle a una. A la siguiente, tómense una solamente a la semana. Esto ayuda que no sea algo repentino. Cuando hacemos algo repentino, el cuerpo como que dice hello. Está esperando. Cuando uno acostumbra su cuerpo a excesos y a cosas así al diario. Lo acostumbras y ya después está esperando que se lo des. Entonces, si de un día a otro dejas eso, va a pasar de que va a llegar el día que se van a atascar. En pocas palabras. Entonces, esa es la mejor manera en que yo les puedo ayudar. Si son comedoras compulsivas, yo era una de ellas. A veces se me quiere venir otra vez la compulsidad. Pero si son comedoras compulsivas, una comedora compulsiva come, 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 come y no se llena. Así coma y cada hora todo anda picando y haciendo cosas así. Si este es su caso, coman cada hora. Por ejemplo. Así van a empezar, van a comer cada hora. Por ejemplo. El desayuno que ustedes normalmente comen en cantidad grande, a como ustedes se sirvan. Van a comer poquito de eso. La mitad o un cuarto, no sé, dependiendo de la cantidad. Y pongan en su mente de que en una hora que no es mucho tiempo, van a comerse el resto. ¿Ok? Y en otra hora se comen una manzana y poquitas almendras. Y en otra hora, o sea, cada hora traten de meterle algo a su estómago para que poco a poco el estómago se vaya acostumbrando de que a la vez no le van a meter tanto. Sino que lo van a dividir durante el día. Esto es para la gente que tiene compulsidad. ¿Ok? Otra cosa muy importante. Y ya sé que lo han oído bastante de veces y hay muchas personas, yo fui una de ellas que no podía hacerlo. Pero le di, le di, le di, le di, le di hasta que pude. Tienen que desayunar en la primera hora que se despiertan. No saben cómo esto hace una gran diferencia en cómo tú, en tu día. En todo tu día hace una gran diferencia en tu humor. En lo que haces, en tu estado, en todo. Hace una gran diferencia. Te cansas menos. Yo soy una persona que todo el tiempo me la paso cansada. Pero el día que no desayuno, estoy peor. Entonces, el desayuno es muy importante. Tengo que empezar a cortar esto porque ya se me va a acabar el tiempo. Pero el desayuno es muy importante. Y no dejen que pasen más de tres horas sin comer. No dejen pasar más de tres horas sin comer. Como les digo, aquí en mi canal les voy a empezar a poner ideas. Ya ustedes lo dividen como quieran. Si quieren tratar algunas recetas o lo que sea, ustedes ya van a ser los jueces de cómo lo dividen. Cada quien se levanta diferente. Cada quien tiene trabajos diferentes. Otra cosa, cuando yo me la paso nomás acostada en el sillón, que no hago nada de actividad casi. Yo no como carbohidratos en todas mis comidas. Solamente en dos comidas trato de comer carbohidratos. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada físico. Entonces, ¿por qué voy a comer carbohidratos? ¿Cómo los voy a quemar si me la paso acostada todo el día? El día que hago ejercicio, el día que me la paso en la calle y camine para allá y para acá, sí. Sí, me como todas mis comidas con carbohidratos. ¿Qué otra cosita? Pues yo creo que ya es todo eso. Eso básicamente es lo básico de cómo pueden empezar. Empiecen, como les digo, también una vez a la semana cambien una cosa de su cocina. Si comen arroz blanco, compren arroz café, una cosa por semana. Si comen azúcar regular, compren la de sal de mar. A la siguiente semana, si consumen aceite del malo, compren aceite del bueno, aceite de olivo, aceite de semilla de uva, aceites buenos. Bueno, si ustedes están consumiendo tortillas de la grande, empiecen a la siguiente semana, compren tortillas de las chiquitas. Yo me como tres de las chiquititas de los tacos, me como tres. Si de veras quieren perder peso rápido, se pueden comer dos. Empiecen así, con pequeños cambios cada semana. Como esta semana, cuando vayan a la marqueta, como les digo, compren una cosa, a la siguiente compren otra. No hagan cambios drásticos, porque es más difícil. Solamente si están enfermos, pues sí, hagan los cambios drásticos. Pero si no están enfermas, háganlo despacito. Nadie, no es una carrera, no estamos, no nos vamos a ganar un millón de dólares perdiendo 80 libras o 90 libras. Háganlo despacito, denle ese tiempo a su cuerpo, quieranlo y verán que el cambio va a venir solito. Ok, otro consejito que les puedo dar, es que yo, a mí me gusta ir a la librería, vayan a una librería local que ustedes tengan. Es gratis ir a la librería. Y este, a mí me gusta agarrar libros. Yo, muchas de mis ideas vienen de libros, vienen de la radio, nutrióloga, Luz María Briseño. Muchas de mis ideas vienen de una mezcla de cosas. No me baso solamente a una persona o a lo que diga una persona. Como ahorita estoy leyendo este de Food Matters, buenísimo libro. Y estoy leyendo también este de recetas, se llama Vegan Omnivore. Y tengo cinco libros que he comprado. Y bueno, edúquense. Llénense de personas que tal vez tengan las mismas, ¿cómo se dice? Las mismas metas que ustedes. En Facebook, sigan a personas que hacen nutrición. En YouTube, sigan a personas que hagan nutrición. Llénense de personas que les van a dar buenas vibras. Y el último consejo que les puedo dar es, no traten de, yo sé que al principio van a querer que su familia también haga lo mismo. Si ustedes, denles tiempo, denles tiempo. Ellos solitos después van a decir, oh, este, ¿cómo hiciste esto? Esto se ve bueno, se ve rico. Experimenten en la cocina. Cada vez que vayan a la tienda, compren algo nuevo que no conozcan. Un vegetal que se les haga raro. Cómplenlo. Busquen en Google. Ahí les va a decir cómo hacerlo. Entre más variedad le metan a su comida, más saludable van a estar por dentro. Y más rápido van a llegar a sus metas. Y otra cosita es el ejercicio si es necesario. Si no quieres quedar plácido de las piernas, del estómago, si es necesario. Yo, la verdad, yo nomás hacía 30 minutos, 3 días a la semana. Después le subía 40, después a 45. Empiecen despacito, empiecen con 15 minutos y van subiéndole el tiempo. Así es como les digo, su cuerpo se va acostumbrando. Y ya después voy a subir un video de las personas que se quieran mantener o de las personas que se han atorado, X cosa. Ya voy a cortar el video porque si no, no se va a subir. Y bueno, ahí está mi video y muchísimas gracias. Gracias.